Hola amigos hispanopodos, nos encontramos hoy en Subit, el nuevo restaurante que abre sus puertas aquí en el centro comercial Galerías Los Naranjos, que nos ofrece una innovadora forma de cocción al vacío. Acompáñanos a conocer un poco más de lo que se trata, de lo que ofrecen y de lo que nosotros pudimos disfrutar el día de hoy. Queríamos destacar de alguna manera, traer alguna diferencia a cada uno de nuestros platos. Realmente fue investigación, investigación, hasta que logramos conseguir, junto al Chef Yule y nuestros Chef Asesores, la, digamos, la receta perfecta para cada uno de nuestros platos. Todo surge cuando comenzamos a revisar un menú que busca enaltecer un poquito lo que son los vegetales, busca de alguna forma que los sabores puros de lo que son las proteínas, los pescados, la carne de res, la carne del cerdo, se sienta realmente el sabor, más que la salsa, más que cualquier otro elemento, que todo lo demás sea complementario. Y existe un método, este método, el método de cocción al vacío, que es el que permite que todo esto suceda. No es el único, pero para mí sigue siendo el mejor. Estamos hablando más o menos entre un 80 y un 90% de la carta está elaborado en cocción al vacío, bajo este método. Igualmente también tenemos otras preparaciones que no tienen la cocción al vacío, como por ejemplo los tequeños, nos podemos dejar de ofrecer tequeños. Subir a través de la pastelería para mí ha sido todo un reto, porque llevar lo clásico y lo tradicional de los postres que conseguimos en los restaurantes, tú dices, wow, cómo lo llevas de una simple torta, de un simple bizcocho, a algo innovador. Entonces ahí es donde venía el reto de que, bueno, poco a poco a través del tiempo hemos logrado perfeccionar los sabores, lograr que no solamente sea el postre, sino que haya equilibrio en dulces, salados, armonía. La intención es que la experiencia, desde el momento en que entras a subir, sea fantástica y que con cada uno de nuestros postres te identifiques y digas, esto es lo que quiero, esto es lo que espero, esto es lo que estoy buscando y me voy satisfecha por el resultado.